Me fui, soltando una tormenta entre tus ojos, dejando sangre y fuego en el salón, haciendo voluntario el desalojo, rompiendo un corazón. Tire por tierra con dolor las predicciones, apuesto mi futuro a la gente. Las dudas, los silencios, los temores, el patio antes de ayer. Ya no hay dolor, suena destierro hoy, resonación, no voy a ir. Busqué, refugio entre los brazos del peligro, prohibiéndome luchar con convicción. Y puestos a lucharte conmigo. Ponen de tus brazos, señas por mí. Estoy en tu relación, buscando cada parte de los sueños, velando por ti. Y yo, la voz de mi conciencia no detrido. La espada, el terremoto, la adicción. La sed, la soledad, la tensa, la espera, la falta de ambición. El infierno de hogar, eres mi destierro. El infierno de hogar, eres mi destierro. Y yo, la esperanza, eres mi destierro. Y yo, la esperanza, eres mi destierro. ¡Gracias! ¡Gracias!